Maravillosos de la ciudad de Medellín, en este momento nos encontramos acá en el parque Berrío, en la calle 50 Colombia, con Cara, Bobo o Bolívar que llaman también, estamos acá en la carrera Bolívar, estamos acá en toda la estación del metro y hay una infinidad de vendedores, de personas que están caminando acá en la ciudad de Medellín, acá observamos lo que es el Banco de la República y la gorda del parque Berrío que llaman, una de las primeras gordas que el maestro Fernando Botero hizo y dejó en la ciudad de Medellín estamos acá, se ve lo que es la flotilla de taxis esperando a sus pasajeros, se ve también un edificio alto acá que es el edificio del Banco Popular también en el fondo se alcanza a ver la curaduría cuarta, también se ve lo que es el banco y acá sobre unas palmeras que tapa la iglesia de la Veracruz se alcanza a ver la cúpula en medio de los hierros, la tan mencionada iglesia de la Candelaria, perdón la Veracruz queda una cuadra hacia abajo por Carabobo y acá esta blanca es la iglesia de la Candelaria un lugar hermoso acá en la ciudad de Medellín donde propios y extranjeros caminan tranquilamente como si fuera el patio de la casa Medellín es la ciudad de todos, los invito, invito a todos los turistas a que vengan y visiten este maravilloso lugar lo que es la ciudad de Medellín, acá también podemos mirar lo que es la llegada del metro del metro de Medellín también porque estamos acá en una de las estaciones acá viene el otro también, vamos a hacer acá un paneo yo procedo a coger este otro y me di a la tarea de hacer este pequeño video allá en el fondo también se alcanza a ver lo que es el centro comercial Hollywood y acá va llegando el metro y ya procedemos a abordar bueno amigos les deseamos un feliz día si lo ven de día una feliz noche si lo ven de noche suscríbanse a mi canal y vienen muchísimos más videos acá procedo, abren las puertas y ya procedo yo a entrar hasta la próxima